Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos, un nuevo día, estamos aquí en nuestra cita. Bueno, vamos a comenzar la lectura de hoy con una carta del oráculo de las energías para ver qué energía es la que te acompaña en el día de hoy. Mi nombre es Teresa y vamos a empezar también la lectura a modo general para luego concluir la tirada con la tirada de la conclusión, que es la tirada más importante. No te vayas, acompáñame porque tengo una sorpresa para ti que luego te explicaré. Bueno, comenzamos. La carta de la energía, la energía que te acompaña hoy es la acción. Esta carta nos indica que vas por buen camino, pero que debes incrementar los esfuerzos decisivos. El caballo blanco que representa la acción interior del alma y del pensamiento, el negro el trabajo exterior que todavía te queda por hacer. Así que continúa actuando y fíate de tu intuición. Con el tiempo vas a conseguir tus objetivos y a obtener los resultados por los que has desplegado tantos esfuerzos. Bueno, comenzamos. Comenzamos algo, estamos construyendo algo, o en nuestra mente o en nuestro mundo físico, pero estamos construyendo algo nuevo. Es como que las cosas empiezan a rodar, a funcionar, empiezan a fluir y tenemos que estar con la expectativa de que lo mejor está por llegar. También te están diciendo que dediques un tiempo a la meditación, un tiempo para ti personal, un tiempo para saber a dónde te diriges, para saber qué es lo que quieres y hacia dónde vas, que no des palos de ciegos, que tengas en mente un objetivo, que tengas en mente una meta en esta nueva construcción que tú vas a iniciar en este proceso nuevo de tu vida, en esta nueva andadura o nuevo ciclo, donde también te puedo decir que van a aparecer personas que a lo mejor te vayan a acompañar en este viaje, pero que no sean las apropiadas, con las que debes de continuar, con las que debes de seguir el proceso o tu viaje. Puede que estas personas no estén a tu altura o puede que estas personas en algún momento te dejen tirado en el camino, porque aquí nos están hablando de que puede haber dudas, de que puede haber diferentes opiniones, cambios de pensamiento en este transitar de esta nueva andadura que vas a comenzar en tu vida y pueden suceder alguna serie de sucesos que hagan un poco tambalearse tus expectativas, tus sueños y tus metas. Así que mucho cuidado con las personas que vas a elegir o que estás eligiendo en este proceso de cambio tuyo en tu vida, porque es un proceso importante y fuerte el que vas a tener. Pero tienes una fuerza, tienes un coraje, tienes decisión, que es algo muy importante, que no vas a dejar tu objetivo así como así, que vas a tirar para adelante, que según van ya pasando los días, tú vas a tener muy claro y eso es importantísimo. Cuando tenemos las cosas claras, vamos enfilados a nuestro objetivo y todas las condiciones que necesitamos y las personas que necesitamos para lograr eso van a ir apareciendo en nuestra vida. No tengas la menor duda que se va a ir dando. Estate preparado, preparada para cosas mágicas que van a empezar a llegar y que van a surgir, que no te las esperas, pero van a surgir cosas muy, muy mágicas en tu vida. Y cómo no, empezamos una nueva relación romántico-sentimental. Hay una transformación importantísima. Importantísima. Tu vida es como que va a dar, va a darse la vuelta en muchas cosas y en muchos aspectos. Tu vida va a cambiar bastante, va a cambiar bastante. Va a llegar el amor. Para muchos va a ser un amor completo, como diría yo, un amor muy importante. Esta persona va a marcar mucho tu situación, va a marcar mucho tu vida. Algunos empezáis colaboración y trabajo nuevo en un nuevo lugar, incluso para muchos hasta en una nueva ciudad. este amor que llega a tu vida va a ser un amor romántico que te va a proporcionar mucha felicidad. Es como cuando tú veas a esta persona, cuando conozcas a esta persona, vas a decir, si es que nos conocemos de toda la vida, va a haber una conexión tan fuerte, tan importante, desde el minuto cero, que vas a tener la sensación, pero los dos también, vais a tener la sensación como que os conocéis de toda la vida, como que os estabais esperando. Va a ser algo muy mágico, muy mágico, porque es que van a ocurrir cosas muy mágicas, muy mágicas en tu vida. Un amor largo, duradero, que se va a anclar en el tiempo, una relación pero que es muy mágica, con muchísimo amor. Vale. Los que estáis en una relación, puede que las cosas ahora en estos momentos no estén funcionando como a ti te gustaría que funcionasen. Estás como dentro de un laberinto que no sabes cómo salir de una situación, de un problema, esta persona, es como que ha ido acumulando muchas historias contigo, ha sido una relación de ir, de venir, lo dejamos, volvemos, lo dejamos, subimos, bajamos, es como una relación un tanto extraña, de idas y de venidas. Y toco fondo, va a tocar fondo, va a tocar fondo, porque llegará un momento que tú vas a decir jejeje hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, porque eso te produce dolor, te produce dolor y sufrimiento. Y llegará un momento que tú digas hasta aquí hemos llegado. Hay alguien que va a estar a tu lado, que te va a apoyar en estas decisiones. Y con esta decisión que vas a tomar llega un futuro prometedor para ti. Empezarás a ver el sol en el horizonte, nuevas cosas te esperan y maravillosas y te espera una entrada de dinero fabulosa. No te va a faltar el dinero, viene abundancia a tu vida, suerte. Mucha suerte. Aunque ahora parezca todo lo contrario, deja que las cosas empiecen a fluir, porque hay un traslado, hay un cambio, te marchas de sitio, te marchas a otra parte, te marchas a otra casa, te marchas a otro lugar. Hay una, hay una marcha, hay un traslado, hay un traslado importante que va a marcar tu vida con este traslado también. Bueno, pues esto es tu lectura, esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Recordaros que tenéis un vídeo al final de este vídeo que es muy importante, ese vídeo es sobre los decretos, cómo hacer decretos. Sabéis que me dedico al tema de metafísica y ahí os enseño cómo podemos decretar para que llegue la abundancia y la prosperidad a nuestra vida. Bueno, y ahora sí, ahora te voy a hablar de la sorpresa que te dije al principio. Bueno, la sorpresa es que tengo un regalo porque voy a regalar una lectura privada conmigo totalmente gratis. ¿Y qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer lo siguiente para poder participar. Es muy sencillo, es muy sencillo. Tienes que estar suscrito al canal. Si no te has suscrito, suscríbete al canal me dejas un comentario en este vídeo, me dejas tu comentario y un like. Con eso solamente ya puedes, estás participando en la lectura privada que es totalmente gratis. Bueno, bendiciones y te dejo toda mi paz.